Esta noche vas a asincerarte conmigo y me vas a decir por qué sigues molesto conmigo Delante de toda la gente de Taberna, te voy a decir por qué sigo molesto contigo Daniela, escucha Ese estúpido que llama, que te habla, que te alhaja, justo cuando yo no estoy ¿Qué pasa con él? Ese estúpido que llama, que aprovecha mi ausencia, para confesar su amor Olvínalo Mira si será pasante, yo llamo cuando marchaste, para decirme que tú Decirte que Que él había confesado, que te iría de mi lado Que si él te lo pedía, tú por fin me dejarías Pobre tonto, míralo ¿Cómo dice? Des conocido, hace ya mucho tiempo, que no habla conmigo Te juro que es verdad, todo lo que te digo No vuelvo a molestarme, no pienses en él Es estúpido, es estúpido, desconocido Que él me separa, no vivo a morir No de desimportancia, por favor te lo pido No quieras de daño, hoy no te das cuenta Olvídate de él Ese estúpido que llama, que te dice que te ama Que se muere por tu amor No hablemos de él Ese tonto que se esconde, que no sabe dar la cara Porque le falta valor Por vos Mira si será ingenuo Yo llego a desafiarme A que me quita tu amor ¿Cómo se atrevió? Que él había confesado Que te iría de mi lado Que si él te lo pedía Tú por fin me dejarías Pobre tonto, míralo Ustedes Desconocido Hace de mucho tiempo Que él no habla conmigo Te juro que es verdad Todo lo que te digo No vuelvo a molestarme No pienses en él Es estúpido Desconocido Vete en ese panano Y no ha podido No le des importancia Por favor te lo pido No quieras de daño O no te das cuenta Olvídate de él Y ese estúpido Soy yo Epa Este es Daniel Adalcurrión Que está papi Súbelo porque tú Ese estúpido que llama Que te dice que te ama Soy yo Y no lo puedo creer Que me hayas metido Yo sigo en este mancho amor Ese estúpido que llama Que te dice que te ama Soy yo Y ese estúpido desconocido Soy yo Que me hizo jugar Solo conmigo Ese estúpido que ama Que me engañó Que te dice que te ama Soy yo Súbelo porque tú Ese estúpido Súbelo porque tú Ese estúpido Súbelo que súbelo Súbelo así Recuerda que aún te quiero No me des Oye mi amor Te lo pido por favor Soy yo Soy yo Pero recuérdalo Oye mi amor Pero el que te quiere Soy yo El que te canta Por la mañana Soy yo Soy yo La verdad Manos para arriba Todo el mundo Manos para arriba Todo el mundo O que Sa Sa Tu sabor Así Opa Oye Y escuchame Dale diciendo Súbelo Súbelo ¿Qué yo te digo así? Nera 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 Mi amor Mi amor Te lo pido por favor Soy yo Soy yo Pero recuérdalo Oye mi amor Pero el que te quiere Soy yo El que te canta Por la mañana Soy yo Soy yo Daniela Oye mi amor No me hables por favor Ese estúpido No te vuelves a mí Ese soy yo El estúpido El estilo musical De Daniela Darkour Y orquesta Esta noche Aquí en Taberna